¡Con ustedes, Kenita Larraín! No somos Prueba Flándula, así que te agradecemos tu presencia, pero por favor retírate porque queremos invitados de calidad. Así que, por favor, Kenita. Roto. Además, roto. Hasta luego. Un abrazo para Kenita. Y eso fue Kenita Larraín, por favor, la peor invitada de nuestro programa.